Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos en JG Fin de Semana en este sábado 28 del mes de octubre, año 2023. Dando seguimiento a lo que ha estado ocurriendo en el país en las últimas horas y también lo que ha trascendido a nivel internacional. Iniciamos con la zona fronteriza, debido a que los comerciantes del mercado binacional en Dajabón están haciendo un llamado a una gran marcha a realizarse en las inmediaciones del mercado pidiendo a las autoridades buscar una salida a la situación. Pero además de hacer el llamado a los comerciantes dominicanos, también le piden a los comerciantes haitianos unirse para buscar alguna solución. Es importante para llamar al polvo de Dajabón a una gran marcha que tenemos el lunes 9, el lunes a las 9 de la mañana y nos vamos a reunir en las inmediaciones del mercado. Tengamos una marcha en defensa del comercio de Dajabón. Estamos convocando a las asociaciones humanamente a que de su lado hagan lo mismo para que nuestras autoridades entiendan que nosotros tengamos un negocio de décadas y que ellos, por el problema prácticamente de ellos, de gobierno a gobierno, no nos pueden cerrar nuestro comercio. Nosotros somos pueblos hermanos y estamos llamando a la marcha pacífica para que los gobiernos entiendan que están quebrando no en el mercado binacional sino en el pueblo de Dajabón en la frontera completa. Por cierto, el conflicto continúa en cuanto a la construcción del canal para el desvío de las aguas del río Masacre debido a que Haití ha decidido continuar con esta obra y además están recibiendo cada vez más fondos por parte de ciudadanos haitianos de todas partes del mundo que han decidido depositar a esa cuenta que ha sido habilitada para este fin. Hasta ayer se habían recaudado 21.308.605.90 guld lo que es equivalente a más de 40.000 dólares estadounidenses. En el caso de contribuciones en especie, la ayuda recibida asciende a más de 1.200.000 guld los gastos ya realizados están por encima de los 9 millones de guld que también ha sido gracias a esas donaciones que han recibido. Unos tres meses después del inicio de las obras por parte de los agricultores de la llanura de Mirambó, el gobierno haitiano finalmente delegó una comisión el pasado jueves 26 de octubre para reunirse con el comité ejecutivo encargado de gestionar las obras al fin de evaluar las necesidades técnicas y proporcionar una posible ayuda económica por parte del poder en el lugar. También debemos agregar que luego de semanas de detención finalmente Haití aceptó el ingreso de una delegación de la Organización de los Estados Americanos. Recuerden que estuvo esta delegación en República Dominicana, pero Haití no lo había aceptado. Sin embargo, delegados de la Organización de los Estados Americanos dan la información de que ya Haití ha aceptado y se estarán conociendo la polémica obra que ha levantado tanta atención la construcción de este canal. Recordemos que la frontera de Haití está cerrada desde el 14 de septiembre. En el caso de la Dominicana se está permitiendo o está abierta para el mercado binacional, pero los haitianos han decidido no participar manteniendo la suya cerrada. Otro tema que ha estado en la palestra durante toda la semana y nos preocupa bastante como país es cómo se han incrementado los casos de dengue y la cantidad de personas que están falleciendo, sobre todo niños, por esta enfermedad. El Ministerio de Salud Pública y demás instituciones integradas en el Gabinete de Acción contra el Dengue ayer viernes inauguraron la segunda etapa de intervenciones a nivel nacional. El sábado pasado le presentamos aquí las intervenciones en esta ciudad de Santiago, encabezadas por el Ministro de Salud Pública. En esta ocasión las intervenciones se van a reforzar en Azua y en Barahona. Este sábado desde las 8 de la mañana los organismos convocados a sumarse al Gabinete de Acción contra el Dengue iniciaron con estas acciones miles de colaboradores y voluntarios. Empezaron a eliminar criaderos, fumigar, entregar material educativo, larvicida, kit de higiene, entre otras labores que están dirigidas a evitar y a controlar el dengue. Son más de 4 mil ya los casos que se han presentado en lo que va de año, casos sospechosos. Y las muertes, también ya son 13 las muertes confirmadas y otras que todavía se tratan como casos sospechosos. A propósito de este tema vamos a escuchar a la directora del Hospital Provincial, Matías Ramón Mella, en Dajabón, la doctora Ángela Castro Arias, niega que el fallecimiento de una niña de 11 años de edad en ese centro de salud fuera por dengue. Sí, nosotros recibimos una niña de 11 años de edad en nuestra emergencia, en malas condiciones generales, la trajo la madre, pero esa niña no estaba siendo tratada aquí en este centro de salud. Simplemente fue traída ante su condición que presentó. La tratamos en emergencia y cuando se le aplicó el tratamiento del lugar no era por asunto de dengue, sino ante otras condiciones que presentaban. Hay que aclarar con relación no solamente el dengue a la fiebre. Si ella presentaba un proceso infeccioso, de acuerdo con unas analíticas que arrojaron datos, y ante las condiciones que ameritaba su cuadro, pues se procedió a trasladarla a otro centro de salud. Pero nosotros no tenemos un dato per se de que esa niña falleciera de dengue. Porque nosotros no tenemos confirmado que fuera dengue. Se han registrado casos febriles, pero eso no quiere haber dicho que todos los casos febriles que se están presentando aquí o que se han presentado aquí, tiene que ser por dengue. Agradecer a la Red Nacional de Comunicadores Dominicanos por esta información. Y sí, corroborando con lo que establece la directora de ese centro de salud, hay muchos virus, no solo tenemos dengue, hay varios virus de las vías respiratorias que también causan fiebre y que están afectando prácticamente igual que el dengue. Pero como hay mayor temor hacia el dengue, pues se empieza a actuar o hablar de que es un caso sospechoso de dengue. Igual nosotros reiteramos, debemos ser los primeros en tomar medidas para evitar ser afectados o nuestros niños, que ahora mismo es la población más vulnerable. Niños, embarazadas, ancianos o personas con comorbilidades, alguna otra enfermedad de base. Ahora con nuestro compañero Carlos Bueno, desde Loma de Cabrera, Dajabón, nos informa que el Comité de los Derechos del Pueblo demandan al gobierno prestarle atención a Loma de Cabrera debido a que las salas de los centros de salud, las salas de emergencias, están llenas de personas con síntomas de dengue. ...sobre esta situación aquí en el Hospital Ramón Adriano Villalona, Loma de Cabrera, tanto sobre el dengue que hay, que todas las salas están llenas, pero de igual manera también la situación que está pasando en común aquí en el hospital. Usted como Comité de los Derechos del Pueblo. Hoy encontramos una pequeña comisión en el Comité de los Derechos del Pueblo de Loma de Cabrera y hemos observado en la planta física de nuestro hospital Ramón Adriano Villalona se encuentra lleno, lleno, lleno de personas envejecientes, de niños, de todas, de mujeres. Las salas están llenas de dengue, señores, llenas. Pero tenemos, señores, los patios, la cantidad de agua estancada que teníamos alrededor del hospital, no tiene madre. Hay cantidad de saña que están llenas, llenas de negocios de agua. Y en ese video de una persona que dice que este centro está listo para inaugurarse a final de este mes de octubre, eso no es posible, no está la más mínima condición de que esto está apto para inaugurarse porque aquí falta de todo, aquí hay un deterioro en la infraestructura increíble. Aquí la condición que están haciendo, yo veo que está paralizada, pero el hospital está deteriorado. Aquí no hay cama, aquí no hay sábana, aquí no hay nada en este hospital. Y a propósito de la condición en los centros de salud y cómo nuestras salas de emergencia están sobrepobladas, sobrecargadas, desbordadas. El Colegio Médico Dominicano, Sociedades Médicas Especializadas y el Ministerio de Salud Pública se reunieron en esta semana para acordar cuáles son las acciones que se llevarán a cabo para hacer frente a la enfermedad. Y entre ellas estuvo precisamente adicionar más camas para los pacientes específicamente sospechosos de dengue. Desde Mao, provincia Valverde, Andrés Rodríguez nos informa que autoridades de salud del Ayuntamiento de Mao y otras instituciones también estuvieron llevando a cabo una jornada de fumigación y descacharización encabezada por el director provincial de Salud Pública, el doctor Pedro Nicasio. Vamos nosotros a continuar en la labor de fumigación, descacharización, eliminación de criaderos de mosquitos y la colocación de abate para matar la larga del mosquito. Que solicitarle a la población que nos permita tocar cada uno de los hogares de este municipio y zonas aledañas a los fines de colaborar con la eliminación del dengue en la República Dominicana. Así que nosotros estamos muy satisfechos con esta labor que está implementando la salud pública, el Servicio Nacional de Salud también y muy especialmente un esfuerzo y una directriz trazada por el presidente de la República Dominicana que no quiere ver que ningún buen niño muera por causa de desvengue en nuestro país. Así que nosotros le felicitamos, le soltamos a todo el personal de aquí que es presente. Bueno, nosotros vamos a agradecer la integración de todas las instituciones que están aquí, que nos van a apoyar. Vamos a sensibilizar a los moradores del municipio para que eliminen los piaderos del mosquito que transmite el dengue. No solamente es una acción del gobierno, sino de todas las instituciones. Abrirle las puertas a nuestra gente que van a tocar delante para que sean parte todos de la descacharización para eliminar una vez y por todas el mosquito, que es un peligro a la salud. Mientras aquellos sectores que no han sido intervenidos por las autoridades de salud pública están pidiendo que se vaya a esos lugares, es el caso del sector Barrio Nuevo del Distrito Municipal de La Canela, en Santiago. Plantean a nuestro compañero Domingo Hidalgo que hay muchos solares baldíos, llenos de hierba, también botellas, neumáticos que acumulan agua, y a ellos les preocupa esta situación por la cantidad de lluvias y luego la reproducción del mosquito. ¿Cómo dice usted, doña? Que no han olvidado de todo, porque mire ese callejóncito como está, que no se han olvidado de nosotros, que nosotros no tengamos autoridad, nosotros no tengamos a nadie aquí. Es cayendo con un caja y un aguacero, mire, y yo quisiera que usted viera los fundones de basura que bajan para abajo y el basurero que baja. ¿Qué merece esto? Bajando muchas aguas, basura, toda la funda que va a caer allá abajo hay que entrar a recoger cuando está lloviendo, hay que ir a remangar hasta yo no sé hasta dónde. O sea que aparte de que las autoridades tienen a Barrio Nuevo La Canela atrás, también la gente colabora con la sucieza. Claro que sí, así mismo es. Cuando llueve aquí, la gente de Parriba tiran toda la basura que hay en la casa. La tiran a la calle. A la calle, entonces esa basura se va acumulando donde pueda pararse. Ese desperdicio de agua que hay es culpa del plomero, porque aquí la gente no tiene llave, tienen una tubería para llenar un tanque de noyes, se afletan, lo dejan abiertas a la llave. Gracias, Domingo Hidalgo, por esta información. Y claro, la comunidad debe ser la primera interesada en intervenir para evitar casos de dengue allí. Vamos a ver estas imágenes. Ayer el señor José Gutiérrez les presentaba a todos ustedes el incendio que consumió la empresa Textil, ubicada en Villa Liberación, la otra banda, zona oeste de esta ciudad de Santiago, Fashion Textil, donde lamentablemente más, además de las pérdidas materiales, más de 300 empleados quedaron sin su trabajo. Una empresa que operaba desde hace 30 años aproximadamente y que las pérdidas oscilan en unos 10 millones de dólares. Lo que se plantea hasta el momento es que el fuego fue provocado por un cortocircuito. Personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago, en conjunto con el apoyo de los bomberos de Hato del Yaque, La Canela, camiones surtidores, tanto del Cuerpo de Bomberos como de voluntarios y otros, para tratar de sofocar por completo este incendio, estuvieron presentes ahí hasta anoche. Fue necesario contratar una retroexcavadora de alto nivel para, en conjunto con el trabajo de los bomberos, remover escombros, tirar agua y así poder deshabilitar la densidad del siniestro. Ya para el día de hoy también habían miembros de los bomberos presentes en el lugar, sofocando finalmente los focos que quedaron. Y ya nos informa nuestro compañero Domingo Hidalgo, que estuvo ahí en la mañana de este sábado, que el incendio fue sofocado por completo. Vamos a escuchar lo que él conversaba ayer con miembros del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de Santiago. Estamos en un proceso de remoción un poquito pesado, ya que manualmente se nos hace bien difícil. Es una labor al paso, lenta, nos damos la retro, sacando el cumbro, apagando, sacando el cumbro, apagando, no se sabe, anteriores estaríamos. Partimos, todos saben, de 10 a 11 de la noche, día noche, y seguimos. Siguen ahí. Entonces, esta retroecabadora que vemos aquí, está removiendo el fuego, los escombros, y los bomberos tirando agua, porque es la única manera que hay de que el incendio pueda sofocarse. Sí, pues como te dije, manualmente, manualmente, es imposible la remoción en esa estructura, obviamente tiene que ser todo utilizado. Aparte de los camiones grandes que vemos de bomberos aquí, el camión bomba, como llaman, de alta presión, me dicen que han tenido que utilizar decenas de camiones surtidores, incluyendo, veo, el de la canela, y otro, y el de los bomberos, ¿y ustedes? Sí, realmente nos apoyamos uno del otro, los cuantos bomberos aledaños, nos apoyamos uno del otro en situaciones como esta, para el uso de agua. El uso de agua es bastante amplio, y por esa razón nos apoyamos uno del otro. Están tratando ya de sofocar, pero el fuego está totalmente controlado. La planta de gas, ¿se vio en algún momento en peligro esta planta que queda unos 300 metros de aquí, más o menos? ¿Hasta donde se ve la información? No. Gracias, Domingo Hidalgo. Reiteramos que ya los puntos que aún ardían pudieron ser sofocados en su totalidad. Ya los bomberos en la mañana de este sábado terminaron su labor con relación a este fuego, que se extendió por más de 24 horas. Con relación a los accidentes de tránsito, vamos a ver estas imágenes que nos hacen llegar desde Cabarete, en Puerto Plata. Allí ocurrió un accidente, una persona resultó herida. Esto fue específicamente en el trayecto de la bomba Texaco frente a la planta de gas. El herido fue trasladado en una ambulancia del sistema 911 hacia un centro de salud. Conducía una motocicleta, impactó con una jipeta Cerebe color blanco. Según personas en el lugar, el herido no presentaba golpes de peligro y se encontraba estable cuando fue trasladado al centro de salud. Con relación a un accidente ocurrido en Fantino, provincia Sánchez Ramírez, hay dos vehículos involucrados. Como vemos, este salió de la vía por el accidente y otro quedó dentro de la avenida, de la autopista. Los accidentados de la comunidad Cueva de Cevicos, gracias a Dios, no resultaron gravemente heridos, pero sí también tuvieron que ser trasladados a un centro de salud. Gracias a los correcaminos y a la Red Nacional de Comunicadores Dominicanos por estas imágenes de ese accidente ocurrido en la mañana de este sábado en la entrada de Fantino, provincia Sánchez Ramírez. Repito, dos vehículos involucrados. Y con relación a otro accidente ocurrido en Villa González, este sí, con saldo lamentable, un hombre resultó muerto. Se trata de Ernesto Faustino Collado, de 58 años de edad. Iba a bordo de esta motocicleta cuando fue impactado por el conductor de un carro en marcha en Palmar Arriba, Villa González, frente al cementerio. Este señor perdió la vida al instante. Nosotros vamos a una pausa y continuamos en breve con más noticias. Inicien a apuntar nuestros 55 minutos. 55 minutos con Yulisa Céspedes. Una producción de actualidad, moderna, diferente y transparente. Publicaciones, muchas de grado a grado y sin ningún tipo de proceso. 55 minutos con Yulisa Céspedes. De lunes a viernes a las 10 de la noche por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Agenda Climática es el primer noticiario especializado en la información meteorológica en el país. Las principales noticias comentadas por Jim Shuriel, analista meteorológico sobre cambio climático, desarrollo sostenible y fenómenos climatológicos a nivel planetario. Con entrevistas a profesionales y titulares de instituciones vinculadas al sector climático, gestión de riesgos y prevención de desastres de nuestro país y la región del Caribe. Agenda Climática. Vamos a darle información sobre un hecho violento que ocurrió en Danbury, Connecticut, en Estados Unidos, con la muerte de dos dominicanos, una pareja. Según nos narra una persona que reside en la República Dominicana, que los conocía y que se puso en contacto con nosotros para darnos la lamentable noticia. Ella era de padres dominicanos de Santiago. Él habría aprovechado para cometer el hecho. Ambos fallecidos y el niño de dos años queda en la orfandad. Según la información que da la policía en Danbury, en Connecticut, dos personas fallecieron este viernes luego de que el hombre, cuando se detuvo, detuvo el vehículo para investigar, vio al hombre parado junto a la mujer en la carretera. El oficial salió de su vehículo para ver qué estaba ocurriendo, brindarles asistencia. El hombre, el fallecido. Me llamó una esposa que era de un tío mío para decírmelo, porque es una hermana de un hijo de... de una esposa de un hijo de... ¿Qué edad tenía esa joven? 23. ¿Cómo se llamaba ella? Zuleyne. ¿A qué se dedicaba esa joven? Yo no sé por qué el papá de los niños estaba en Puerto Rico y él le pagaba el apartamento y cosas. Yo la veía bien, bueno. ¿Se sorprende usted con esta decisión que ella tomó? ¿De qué me llamaron? Yo pensé en ella, porque yo vivía con la escuela. ¿Vivía con eso todo el tiempo? Sí, ya no se ha dado hombre. ¿Cómo se llama esta calle por aquí? La 6, prolongación 6. Lamentable la cantidad de suicidios que continúa ocurriendo y también en incremento en la República Dominicana. Cambiando ahora de información, las autoridades dan a conocer sobre una cantidad de espejos para vehículos, específicamente retrovisores que fueron recuperados, que fueron ocupados. Agentes policiales del DICRIM apresaron en el sector Villas Agrícolas, Distrito Nacional, a dos presuntos delincuentes, incluyendo uno menor de edad, a quienes les ocuparon 751 espejos retrovisores, 252 juegos de retrovisores completos, 7 kits completos y una caja con diferentes accesorios de vehículos. Los detenidos, Joan David Medrano, conocido como El Varón o Moreno Espejo, también ese era su apodo, de 45 años de edad y un menor de edad cuya identidad, por supuesto, se reserva. La policía precisó que capturó al tal Moreno Espejo, luego de darle persecución por una orden de arresto que había en su contra. Los accesorios fueron ocupados en una casa en construcción ubicada en la parte atrás de la calle 20 de la avenida Duarte, donde el ahora prevenido entró tratando de escapar de la persecución policial. Según el reporte de la policía, en poder de este hombre, que había sido captado en distintas cámaras de seguridad mientras robaba retrovisores, se ocupó la motocicleta marca Suzuki AX100 negra, que había sido robada el 6 de agosto de este año. También se le ocupó en su bolsillo un destornillador plano y una funda plástica con dos cristales de espejos retrovisores. La policía informa, además, que el detenido y lo ocupado serán puestos a disposición del Ministerio Público, ya para los fines correspondientes. Nuestro compañero Roberto Reyes conversó con un hombre, José Rogelio Almanzar Coronado. Él narra cómo está siendo extorsionado por personas a través de las redes sociales. Un hombre, José Rogelio Almanzar Coronado. ¿A qué te dedicas? Yo me dedico al área de carnicería, trabajo en Plaza Londín. ¿Qué es lo que está pasando contigo? No, que antes de noche yo estaba en mi casa y yo estaba chateando, estaba chateando. Me pusieron un hola, yo le devuelvo. Ahí nos ponemos a conversar, el que me puso un hola, nos ponemos a conversar, pero estamos conversando cosas sanas. Después resulta que es una muchacha de 24 años. Bueno, ahí nos pusimos enteros, no hay cosas. Ella se antoja de llamarme por cámara. Y de una vez, usted sabe, como que las mujeres de una vez empiezan a traer. Y yo no le contesté. Yo sí miré, miré, pero no contesto. Bueno, ya era hora de contar, yo tomo la llamada. Entonces, ayer me llaman un supuesto coronel y yo ni la llamada se la cogí. Porque cuando yo llegué de trabajo, que me está llamando una prima mía, que yo no sé cómo ellos recogen esas informaciones, que me está llamando una prima mía, que yo ni pude ni comer. Y de una vez, lo que yo hice fue que cogí de una vez para el cuartel y aquí de la otra. Pero la pregunta, la foto tuya está circulando en las redes sociales, que tú eres atracador, violador. Y yo ni que soy un violador. No sé si la han publicado. ¿Con cuánto te estaban chantajeando? No, eso... Todavía, todavía. Ellos no me han pedido dinero. No te han exigido dinero todavía. Es que lo bloquean. Yo vengo a denunciar porque ellos no me han pedido dinero. Gracias, Roberto Reyes. Esta es una historia que hemos escuchado ya en varias ocasiones. Y la recomendación o el consejo ha sido que si usted no conoce el número de donde le están llamando, pues no tome la videollamada. Porque son muchos los que han caído en esta extorsión y hasta han decidido depositarle dinero a estas personas. A propósito de seguridad, hoy es el día de San Judas Tadeo, patrón de la Policía Nacional. Y se han estado llevando a cabo actividades, sobre todo misas, en todo el país en este sábado. Y precisamente vamos a destacar lo que en la actividad que se estuvo llevando a cabo en esta ciudad de Santiago, dijo el obispo de la diócesis, Monseñor Gregorio Nicanor Peña Rodríguez, envió un mensaje a todos los policías a servir a la sociedad y que la sociedad se sienta segura cada vez que vea un policía. No para yo servirme, sino para el bien común y promulgada por el que tiene el cuidado de la comunidad. Entonces, ustedes son los representantes de la ley en la sociedad. Ustedes tienen que así, que hacer que la ley se cumpla. Sí, estoy de acuerdo. Pero siempre movido por el amor. Cada dominicano, bueno y trabajador, a quienes le debemos cuidar y proteger sus vidas y propiedades, debemos darle un trato digno, respetando todos sus derechos constitucionales. Nosotros somos los garantes de la seguridad pública. Por tanto, estamos en la obligación de garantizar que se cumpla la constitución y las leyes, reservar el orden público. Nosotros trabajemos acompañados de la policía para dar resultados. Y desde que yo llegué a la Fiscalía de Santiago y donde quiera que he estado, es lo que he tratado de lograr, que tanto el Ministerio Público como la policía, trabajemos de la mano porque quien se beneficia de un roce entre nosotros es la delincuencia. En este caso, el Nenar Ascona es un trabajador de la Policía Nacional, conjuntamente con su equipo, y nosotros siempre estaremos dándole el apoyo para dar resultados positivos. También en la Catedral de la Vega se estuvo desarrollando una misa, una eucaristía. Ahí nuestro compañero Miguel Valdés estuvo conversando con el director de la Policía Nacional allí, el general Rufino Contreras, también el coronel García de la dirección de la DGC. Estuvieron hablando con relación a este día de San Judas Tadeo, el patrón San Judas Tadeo de la Policía Nacional. Vamos en breve también a ver otras actividades que se estuvieron desarrollando en Puerto Plata, en Mao y otros puntos. Adelante, Miguel Valdés. Muchísimas gracias. Nosotros nos encontramos en la Catedral de la Ciudad de la Vega. Hoy día 28, día de San Judas Tadeo, día de la Policía. En ese sentido, nosotros hemos conversado con el general Rufino Contreras y también con el coronel encargado de la DGC en la Vega, el coronel García, donde hablaron sobre el día, este día muy importante, sobre lo que es el Día de la Policía. También se hablaron varios aspectos con lo que tiene que ver la ciudadanía. Para todos hoy tenemos una misa concentrada, bien bonita, que hemos organizado en honor a nuestros patrones humanos. La salud de la policía completa. Así es, se hace todos los años en el área especial por instituciones directas de nuestro señor director general de la Policía Nacional, el señor general de Juan Roberto Tosteño, que está muy interesado en que se haga bien la visada, y que se dignifique lo que es este día, y nuestro santo patrón. Eso es todo lo que tenga usted desde la Catedral de la Vega. Para José Gutiérrez Serena, le reportó Miguel Valdés. Gracias, Miguel Valdés, por este reporte. También nuestro colaborador Enrique Vargas habló con autoridades en la actividad que se llevó a cabo en la iglesia de San Felipe de Puerto Plata. Gracias. 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 Andrés Rodríguez por la información. Nosotros vamos a una nueva pausa y en breve vamos a retornar con más informaciones de lo que ha estado trascendiendo en el país en las últimas horas. En breve vamos a presentar la protesta que fue llevada a cabo en los Hidalgos de Puerto Puerto Plata para llamar la atención de las autoridades. También tenemos el caso del velatorio en Arenoso del joven dominicano que fue ultimado a tiros en Puerto Rico. Este que fue acribillado la noche de ayer viernes es nativo de Arenoso. Estamos hablando del caso de David García. El cuerpo, el féretro fue recibido en la funeraria principal de Arenoso en la provincia Duarte. Muchas personas consternadas con este caso que allí se dio. En breve tenemos más detalles. Vamos a su programa Consultando con Ana Simó. Consultando con Ana Simó vuelve a CDN Canal 37. Nos sentimos muy agradecidos con CDN Televisión Canal 37 por darnos la oportunidad de nuevo de estar con ustedes llegando a todas partes del país. Consultando con Ana Simó de CDN Radio. Ahora también por CDN Canal 37 de 9 a 11 de la mañana. CDN el canal de noticias de los dominicanos. Bienvenidos a la presente edición informativa. Jim Suriel nos presenta Ahora Más, el noticiario de CDN de las 2.30 de la tarde. Ahora Más con Jim Suriel de lunes a viernes por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. El noticiario de CDN, el canal de noticias de los dominicanos. El noticiario de CDN publicó la ley 60-23, el nuevo texto legal que había sido remitido por parte del Senado el pasado miércoles 25 de esta misma semana. La ley establece una serie de principios que rigen la administración de todos los bienes sujetos al ámbito de su aplicación. Entre los cuales se encuentran el principio de transparencia y publicidad, principio de eficiencia y economía, principio de objetividad, principio de igualdad y principio de jerarquía. Entre las novedades que trae consigo está la creación del Instituto Nacional de Custodia y administración de bienes incautados, decomisados y en extinción de dominio. Incavide provisto de personalidad jurídica con autonomía administrativa y financiera y también técnica. El Incavide estará conformado por un consejo directivo con funciones normativas, deliberadas y de control y una dirección ejecutiva con funciones administrativas. Por su lado, el artículo 25 de esta ley indica que una vez el Ministerio Público practique la incautación o secuestro de bienes de manera directa o previa a orden judicial según corresponda, procederá a la entrega de ese instituto, Incavide, de dichos bienes con determinadas reglas y excepciones, como ocurre, por ejemplo, con las drogas, armas, municiones incautadas, decomisadas o cuyo dominio haya sido declarado extinto que permanecerán bajo el control del Ministerio Público, quien procederá con esto de conformidad con las disposiciones legales en la materia. De esta manera, ayer quedó promulgada esta tan debatida ley número 60-23 para la administración de bienes incautados. Con relación a las protestas que se han desarrollado en las últimas horas, vamos a escuchar a los moradores del sector Medina opuestos a la instalación de una antena. Esto ocurre en el municipio de Jarabacoa, provincia de La Vega. Agradecemos a Heriberto Ramos la información. Yo quisiera que en una próxima ocasión, donde ustedes vayan, esto que se está haciendo aquí sea lo primero que hagan. Si esto se había hecho, no estuviera aquí. Y nos apena mucho que hayan recibido quizá una carta de autorización para instalar la antena. cuando ya varios de los colegas y nuestro querido amigo Chelo le ha dicho que para instalarse a la antena se necesita una nueva comprensión del Consejo de Regidores. Nosotros, de verdad que nos da mucha tristeza. Incluso en algunas ocasiones tuvimos intercambios de palabras un poco acaloradas. He notado que usted es una persona muy respetuosa. Y que en esto lo que queda es que ustedes en realidad no hagan acos a la fuerza. Porque a la fuerza hasta una novia es muy difícil conseguir. Bueno, desde ese punto de vista ya hay un fallo. Sobre todo también aquí se han argumentado muchas cosas. Porque yo que pertenecía a la gestión anterior también puedo dar testimonio de que en ningún momento ese lugar cuando se presentó a la ascensión del Consejo Municipal de Regidores en lo cual yo era encargado de planeamiento urbano de aquel entonces. Nunca ni se mencionó el lugar en cuestión. Entonces, desde que nosotros recibimos la denuncia de la comunidad respecto de la antena, a pesar de que nosotros sabíamos que se había emitido ese permiso de forma incorrecta, nosotros inmediatamente mandamos a detener la ejecución del proyecto. Y desde aquel entonces nosotros hemos estado del lado de la comunidad porque aquí hay algo que nunca se nos ha mostrado. Para hacer un proyecto de ese tipo hay que hacer una vista pública con la comunidad. Y a nosotros nunca nos ha mostrado evidencia de que esa vista pública aquí se realizó. O sea, personas de la comunidad, muy seria, muy reposable, dicen en ningún momento a mí se me han ni siquiera notificado. Y entonces también hacen referencia de que han utilizado su nombre para autentificar algo que ellos se niegan. No sé. O sea, que no puedo gustar en ese sentido. Pero yo soy muy especuloso de la ley. Por eso nosotros, me dice, yo oí como que usted me hizo como que no se había notificado la sentencia. Bueno, la notificación de la sentencia sí se hizo. Se hizo el día 19. No, mentira, mentira. Este es el procurador administrativo. Aquí está recibido por la consultoría jurídica, sellado por el ayuntamiento, el cual tiene un plazo de 20 días y no suspende la sentencia. Está registrado también. Porque como no confiamos tanto... ¿Y por qué le explico ahí? Bueno, ahí recibió la señora Heidi Terrero, empleada del ayuntamiento. Me imagino que usted debe conocerla. Si no, si no, si no, si no está, también está sellado. Y adicional a eso también, para que la resalud, para que usted entienda, porque, porque la política, muchas veces, siempre hay unos temas. Nosotros también lo registramos al ayuntamiento. A veces también se parece. ¿Esa notificación? ¿A la alcaldía o al consejo? No, no. A la alcaldía. Porque usted sabe que aunque usted sea con su regidor y alcaldía, el ayuntamiento, el ejecutivo. Tiende a presentarse este tipo de conflicto o discusión en las comunidades, sectores donde se pretende instalar una antena. Y es que, aunque no esté científicamente demostrado que la antena puede hacer daño a la salud, por lo que tiene que ver con radiación y demás, no se confían en las comunidades para dejar que sean instaladas. En otro tema, vamos a escuchar a los moradores de la localidad de Hato del Medio, del municipio perteneciente al municipio de San Lorenzo de Guayubín. Se lanzaron a las calles, específicamente a la autopista Duarte, se fueron a protestar diciendo que los están desalojando de unos terrenos que hay delincuentes que se quieren apoderar de ellos sin tener los papeles originales. y además se quejan por la intervención muy agresiva arbitraria por parte de miembros del ejército. que se quieren adueñar de los terrenos del estado dominicano, ocupados no por la juventud que está aquí, sino por los padres de estos jóvenes y de estas mujeres que están aquí. Terrenos que tienen ocupaciones de 60 y 70 años, por los padres y los abuelos de cada una de las gente que se encuentran aquí. Me da pena tener que venir a mi comunidad con esta situación que se ha presentado. Y que no le hayan dado respuesta alguna del porqué este maltrato a mi pueblo, del porqué a mi comunidad se le está maltratando de esta forma. Aquí no hay delincuentes, aquí no hay invasores. Nosotros fuimos nacidos y criados en esta comunidad. De aquí han salido grandes peloteros, grandes médicos, grandes ingenieros, grandes abogados. Esta comunidad es una comunidad de gente humilde, sana, que no se merece este trato. Y yo le pido al Presidente de la República que no preste atención, que ese corazón sano y humano que él tiene, que no abandone este pueblo. Sí, ahí escuchamos la queja por parte de esta comunidad de Montecristi. Son decenas de familias que pretenden ser desalojadas de esos terrenos. Vamos a ver estas imágenes del vertedero de Inver en Puerto Plata. Quieren llamar la atención de las autoridades porque cada vez que llueve, esta es la situación que se presenta, mucho lodo, los camiones prácticamente no pueden penetrar allí a verter la basura, los desechos. Y por eso le hacen un llamado a la alcaldesa Marielena Ramos. Ese caso lo vamos a ver en breve. Primero vamos a escuchar a los moradores de Los Hidalgos en Puerto Plata. Por cuarta vez los moradores de Cañada Grande, Gualete, La Palmita, están protestando para que sea arreglada su carretera. Estamos haciendo nuevamente un llamado al Presidente de la República, al Ministro José Ignacio Paliza, que es de nuestra provincia, y al Ministro de Línea Ascensión, que es el Ministro de Obras Públicas, que estamos cansados. Ya nosotros nos hemos manifestado de manera pacífica en tres ocasiones y no han hecho caso omiso, no ha venido nadie, ninguna autoridad, a hacernos caso con relación a nuestra calle, que es desde La Palmita, Cañada Grande, La Piragua, Gualete a La Jaiva, que es lo que falta para comunicar a Esterondo con Los Hidalgos. Le exigimos ya a las autoridades, comenzando con el señor Presidente de la República, y todo lo que tiene que ver con la política, que nos hagan esta carretera, porque si no nos la hacen, como le dijimos a Juan Medina, no hay votos. ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos cansados de promesas y no nos han cumplido. Esto no es culpa de un alcalde o de un regidor, no. Esto es culpa de la gobernadora, de los diputados, senadores, y toda esa gente grande que tenemos nosotros en Puerto Plata. Ahí está la situación que se está dando en esa comunidad de Los Hidalgos, en Puerto Plata. Ya en varias ocasiones incluso el señor José Gutiérrez les ha presentado aquí lo que se da en distintas comunidades de Los Hidalgos, Puerto Plata. Cañada Grande, Gualete, La Palmita, están pidiendo que les arreglen su carretera, que en varias ocasiones ya se la han prometido y todavía no les cumplen. Anoche llevaron a cabo ese encendido de velas. Y nos quedamos en Puerto Plata. Vamos a ver las imágenes de lo que ocurre en Inver, Puerto Plata. Con el vertedero, cada vez que llueve se torna de esta manera. Los que tienen que ir en los camiones a llevar los desechos, la basura, dicen que prácticamente no pueden penetrar por la cantidad de lodo que allí se hace. Así que el llamado a la alcaldesa de Inver, Marielena Ramos, para que intervenga este vertedero de manera urgente. Porque la situación se hace allí bastante complicada. Recordamos que en alguna ocasión en el vertedero de Duquesa, en Santo Domingo, se vivió algo similar y tuvo que ser intervenido. Ahora nos vamos a MAO con nuestro colaborador Andrés Rodríguez. Está en el barrio El Samán de MAO. Ahí se quejan por la cantidad de árboles que han sido talados. Los saicos. Sí. Porque quien le queda próximo a los 30 metros de río son los saicos. Sí. Supuestamente. No le sé decir definitivamente. Sí. Pero supuestamente son los saicos. Sí. Entonces, como ellos creen que los 30 metros de río son de ellos, que le den para allá. Entonces, ¿ha tumbado mucho para lo que? Sí. Aquí han tumbado árboles por donde quieran. Aquí han echado raíz a palos que cantaban y caerse. Samanes que están cuidando y protegiendo el área de río. Una protección para nosotros. Eso es lo que nosotros necesitamos. Sombra para sobrevivir. Para hacer un fogón, para hacer un cocinado. Sí. ¿Cuál llama usted a las autoridades? El llamado a las autoridades es que los 30 metros de río no son de nadie. Eso es de río. Eso es propio. Si medio ambiente quiere y desea que una persona venga y haga un fogoncito y se divierta un rato, lo puede hacer con favor del medio ambiente que quiera. Esto le pertenecía al río, que es donde siempre veníamos a hacer cocinado, para hacer los pasadillas, matar a los pajaritos. Entonces, ahora resulta que después de que salgo mueren los hijos, quieren trangar el río. Porque uno está aquí haciendo fogones, haciendo un limpio para no venir a recrearse. Entonces ellos vienen aquí a hacer fogones. Yo creo que el medio ambiente debe tomar parte del asunto. El lindri también. Principalmente el gobierno. Porque esto es un área aquí, recreativa de Samán. Le pertenece a Samán y con Samán a la ciudad entera. A Samán me refiero porque creo que está más cerca de aquí. Sin embargo, en otra información que nos llega desde Dajabón por parte de nuestro compañero Carlos Bueno, han continuado el Plan Nacional de Reforestación 2023-2024, específicamente en el Cerro de Chacuay, municipio de Partido, en la provincia de Dajabón. Carlos Bueno nos tiene más detalles. Adelante. Muchísimas gracias. Así es. Tal como ustedes acaban de adelantar, dándole continuidad al Plan Nacional de Reforestación 2023-2024. Aquí, en la provincia de Dajabón, sin números de instituciones, se unieron a la gran jornada de reforestación en el cerro conocido como Chacuay, en el municipio de Partido, donde miles de plantas de diferentes especies fueron sembradas en este pulmón histórico. Hoy tenemos varias instituciones en el cerro de Chacuay, reforestando toda esta zona, la cual fue quemada en tiempos atrás, en meses atrás. Y en el día de hoy, pues como ustedes pueden ver, tenemos a medio ambiente, a indenor, a desarrollo fronterizo. Aquí vamos a plantar alrededor de seis mil plántulas de caoba criolla, caoba hondureña y cedros. Esto tiene como objetivo incidir en las cuencas para reproducir las aguas en nuestros ríos y arroyos que son tan necesarias para la subsistencia de todos los seres humanos. Ese plan nacional de reforestación está contemplado dos años y tenemos como objetivo plantar 320 mil tareas a nivel nacional equivalente a unas 20 mil plántulas. De otra parte, todo lo que tenemos en cuanto a esta información, desde el municipio de Partido, en la provincia de Dajabón, ha sido el reporte de Carlos Bueno. Gracias, Carlos. Y ahora vamos a pasar con Jesús Eda desde Barahona. Habla con diferentes vinculados del Ministerio de Educación que aseguran, desvinculados en este caso, no les han pagado sus prestaciones laborales. Adelante, Jesús Eda. VINCULADOS DE EDUCACIÓN Hace un llamado al señor Presidente de la República que por favor venga en auxilio de ellos, ya que casi mente hace cuatro años desde que entró el Presidente y no le pagan sus prestaciones laborales personas que están enfermas. ¿Cuál es su nombre y cuál es su queja? Yo soy Esperanza, me llamo Esperanza Félix. Yo estoy en necesidad de que el Presidente, que haga el favor de que me dé mis prestaciones, que yo tengo tres años y medio ya y ya el tiempo es necesario. Por favor, señor Presidente, mire cómo tengo yo mis rodillas, que no puedo, estoy imposibilitada y no puedo caminar. Haga el favor, por favor, páguenme mis prestaciones. ¿Cómo le llaman a esta comunidad? Caletón. Esto pertenece al municipio de Enriquillo, provincia de Barahona. Aquí tengo otro señor que también fue desvinculado de dicha institución. ¿Cuál es su nombre? Ubaldo Cueva Turbí, 71 años tengo y me desvincularon de los primeros y todavía no me ha dado mis prestaciones laborales. Yo estoy enfermo, señor Presidente, sufro de la vista de operación y no consigo con qué operarme. Por favor, mi noche buena no sé con qué la voy a hacer si no me dan mis prestaciones laborales antes de eso. No sé qué hacer. Para más amplio detalle de esta y otras informaciones, mantenga usted la sintonía con CDN y Mariel Trinidad fin de semana. Jesús Eda les reportó en vivo. Gracias, Jesús Eda, por esta información. Y como ya les comentaba, a una semana de que le quitaran la vida a tiros en Puerto Rico a un joven natal de Arenoso en la provincia de Duarte, el joven David García, su cuerpo sin vida finalmente llegó al país y ayer se estuvo llevando a cabo el velatorio. El féretro fue recibido en la funeraria municipal de esa localidad. Hemos tenido menos de 15 días tres muchachos que han desaparecido, tú sabes, jóvenes, que la juventud se nos está perdiendo, se nos está yendo de las manos y ya tú sabes, no, no, estamos bien porque las cosas no están bien. Mil por mil a nuestro senador, a mi hermana, la vicecónsul, Ana Mejía en Puerto Rico y a nuestro senador Franklin Romero, que hicieron todo lo posible para que él estuviera hoy aquí. Todo fue rápido, todo, excelente. No tuvieron que pagar cinco centavos porque nuestro gobierno está trabajando para eso. Con su seriedad, el pueblo de Arenoso se ha sentido muy consternado con la noticia, ya que es un joven que siempre lo hemos visto. Aquí, por ejemplo, yo siempre he estudiado con él, siempre con buena persona y duele ver que se fue a otro país y está por un futuro mejor para su mamá, para él mismo, para sus hijos y de la manera en que lo vamos a ver ahora, duele mucho. Queremos pedirle a esos jóvenes nuestros que se han ido allá que traten de cuidarse y contenerse más porque la vida la están perdiendo demasiado fácil. Estamos en el sentido de eso. Por allá no saben nada, eran tranquilos. Yo soy una madre que tiene dos hijos en los Estados Unidos. Sí, los residentes de Arenoso en la provincia de Duarte están consternados, sobre todo por la cantidad de jóvenes que han perdido la vida en otros países, en Estados Unidos, de manera violenta. A propósito de violencia y de Estados Unidos, vamos a actualizar lo que ha ocurrido con el tirador de Maine, porque el cuerpo de este hombre de Robert Carr, sospechoso de esos tiroteos que acabaron con la vida de 18 personas el pasado miércoles en el estado de Maine, fue encontrado su cuerpo en el interior de un camión reciclador de basura en el mismo lugar donde él trabajaba y fue despedido. Así lo confirmó este sábado en una rueda de prensa el comisario del Departamento de Seguridad Pública de Maine, quien no precisó en cuándo pudo fallecer el autor de los tiroteos que ha mantenido a Maine y las ciudades colindantes en alerta durante 48 horas, y que lo que sí se confirma es que murió debido a un disparo que él mismo se provocó. Vamos a actualizar cuál es el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Tenemos imágenes de lo que está ocurriendo en la costa norte del país donde las autoridades han emitido bandera roja en las playas, por lo tanto no está permitido el baño hoy en la costa norte. Esto es Playa La Ensenada, fuertes, marejadas, están penetrando a la zona de las casetas, que son bastante conocidas por quienes van allí a disfrutar de las casetas de comida en La Ensenada. Esa es la situación que se estaba dando próximo al mediodía de este sábado. Y como vamos a ver ahora en el mapa de las provincias que están en alerta, precisamente Puerto Plata y la provincia de Espallat se encuentran en alerta amarilla. Y en alerta verde tenemos el resto que estamos viendo aquí en el mapa, incluyendo a esta provincia de Santiago. Según la Oficina Nacional de Meteorología, el tiempo atmosférico en el territorio dominicano va a seguir propicio para que se presenten aguaceros locales de moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Especialmente en las provincias de La Alta Gracia vamos a apreciar el mapa satelital El Ceibo, Ato Mayor, Samaná, María Trinidad, Sánchez, Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional. Sánchez Ramírez, Duarte, Hermanas Mirabal, Monte Plata, Monseñor Noel, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Espallat, Valverde, Santiago Rodríguez y Monte Cristi. Por lo que la zona norte sería la más afectada con las lluvias este fin de semana. Mañana domingo permanece la vaguada, los valores de humedad e inestabilidad también. Así que también para mañana se esperan lluvias significativas y temperaturas agradables. Así nosotros terminamos. Gracias por acompañarnos hoy y que tengan buen fin de semana. CDN, el canal de noticias de los dominicanos. CDN, el canal de noticias de los dominicanos. CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Ser periodista para toda la vida significa un sacerdoso. Tener conciencia de que sirve a los diversos intereses de la sociedad. Renunciando irregularidades. Y ver formillado a la verdad. Es ideal para personas que quieren contribuir con el bien común. con su gran virtud, su gran utilidad, es que sirve a los demás. Yo tengo una hechura del periodismo tradicional. El gran desafío que tenemos como sociedad es que los medios puedan mantener. En mi vida nunca había pensado dirigir un periodismo. He encontrado el periodismo, la forma de abogar por lo que yo creo. El trabajo periodístico es seco, sacudido y medido por Walker Hall. Estudiar, leer, conocer es lo que te hace un buen periodista. Juancito Rodríguez y Jenny Blanco presentan 12 princesas en guerra. La comedia más aclamada en México llega a la República Dominicana con las actuaciones de Madison Díaz, Marta Cabral, Georgia Castillo, Paula Ferri, Irina Peguero, Melisa Santos, Rancelis de Jesús, Judith Rodríguez, Johanna González, María Tabárez, Lía Riones y Jenny Blanco. Del 2 al 5 de noviembre en el Teatro Manuel Rueda. Dirección Jonié Mercedes. Boletas a la venta en CCN Servicios, WebA Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo. 12 princesas en guerra. Divorcios, traspasos, disolución de compañías. Todo esto y más, públicalo en Clasificados del Caribe, tu mejor aliado. Anúnciate con nosotros a través del 809-683-8396, 809-683-8305 o envíanos un e-mail a oportunidades-arroba-elcaribe.com.do Carlos Santos Management presenta Miércoles 22 de noviembre Meren Bachata en Hard Rock Café Yo sé que Dios me tiene a mí no me Todos los éxitos de Peña Suazo Y estás amando un corazón equivocado Meren Bachata Oye, dile a mi hembra Y los grandes éxitos en bachata De Luis Miguel de la Marque Tú no ves que estoy encantando Es el miércoles 22 de noviembre En Hard Rock Café Luis Miguel Peña Suazo Boletas a la 20 en CC en el servicio En su web pa' ticket Supermercados Nacional y Jumbo Y en las oficinas de Carlos Santos Management Infórmate ahora al 809-922-1439 Meren Bachata en Hard Rock Café ¿Ya jugaste la loto? No arriesgues tu suerte Recuerda jugar tu loto temprano Hola a todos Soy Yadira Pimentel Y les doy la bienvenida A esta entrega especial de Bienestar al Día En la que estaremos abordando el tema De los trasplantes de órganos Un tema que genera controversia Por las implicaciones quirúrgicas que trae Y también porque como su nombre lo indica Requiere de donación de órganos En nuestro país y en el resto de Latinoamérica Es común ver como un amigo o un familiar Dona un riñón por ejemplo Para hacer un trasplante Hace este acto de amor Sin embargo hay otra manera de donar órganos Y es la donación de órganos cadavérica De esa estaremos hablando a profundidad El día de hoy Porque aquí en el Hospital Metropolitano de Santiago En el pasado mes de junio Se realizó el primer trasplante De riñón cadavérico Es un hito médico Es una hazaña Que hoy celebramos Y que junto a un equipo de expertos Estaremos conversando Les presento este panel especial Tengo aquí A la doctora Eliana Diná Nefróloga Directora del Centro Renal del HOMS Está con nosotros también El doctor César Jiménez Médico internista Encargado y coordinador de cirugía Y del área de cuidados intensivos Está con nosotros el doctor Ben Cosme Cirujano Que estuvo presente En ese momento Que vamos a estar compartiendo hoy Y también está con nosotros El doctor Navarro Para hablarnos De lo que significa para el HOMS Esta gran hazaña médica Como subdirector del mes Bienvenidos todos Gracias por estar aquí Vamos a hablar de De la historia de Fiordalista Vares Una joven de 21 años apenas Que fue la beneficiada De este trasplante Y que es su paciente Y queremos empezar justamente Hablando de cómo llegan A la conclusión De la necesidad De este trasplante Bueno Buenas Buenos días Fiordalice Es una hija La manejo De que tiene 7 años de edad Entonces realmente Vamos a decir Conozco Todos sus Como decimos aquí Pelas y señales Es una niña Que inicialmente Tomó una enfermedad Que se llama Glomerulonefritis Focal Posteriormente Entrando a la adolescencia Cambió y desató Un lupus Sistémico Que la llevó A enfermedad renal crónica Y La necesidad De terapia De reemplazo renal Todo eso en medio De la pandemia Y ahí Tuvimos que darle Diálisis Cuando decidimos Organizar Lo que era Trasplante cadavérico Obviamente La teníamos Ella como prioridad Ser una muchacha joven Con tantos años Enferma Y decidimos Prepararla Ella tenía El primer lugar En la lista Y Sabe que En trasplante cadavérico No le toca el riñón A quien yo quiero Sino a quien le toca Y Ella Tenía su protocolo Con público Y en los Macheos Con el donante De los HLA Y con el CRUSH Más que la prueba cruzada Resultó todo positivo Y de tres personas Que teníamos Para seleccionar Ella fue la que Sacó el mayor puntaje ¿Es todo un protocolo Para esa selección? Es todo un protocolo Tener al paciente En lista de espera Es decir Los pacientes En lista de espera Es lo más parecido A una novia Cuando se va a casar Tú tienes que tener Todo listo Esperando al novio Vestido nuevo Todo listo Todo limpio Todo organizado Así es un protocolo De trasplante Es agotador Porque hay que estar Renovando estudios Los estudios se vencen Las valoraciones se vencen Y muchos pacientes Se cansan en el camino Y lo dejan En esto Necesita mucha tenacidad Del paciente Y los médicos atrás Empujando A que el paciente Mantenga el protocolo Activo Porque si no está activo Tú no estás activo En la lista Y ya con tu protocolo Activo Ya tú entras En el momento De la selección Al protocolo Ya de la selección En sí Y se completa Es como una carrera De relevo Y tú vas De obstáculos Tú vas pasando Hasta que llegas Al final El día Que a ella le tocó Ella salía De diálisis Cuando me empezaron A llamar De Santo Domingo Porque la lista Nacional La maneja el INCOR El órgano Que manejamos Lo obtuvimos A través de la Plaza de la Salud Y su coordinador El doctor Caraballo Y cuando ellos Nos llamaron Yo tenía una reunión Virtual Y no podía Tomar la llamada Y cuando le devuelvo Me dicen Y Fiordelli Yo lo acabo De ver en diálisis Porque ellos Tienen el listado Del macheo Automáticamente El INCOR Te dice Quienes van Eso nos permite Estar bastante Imparciales A las decisiones Y ser bastante Transparente Que es muy importante En esto Y se llamó A Fiordelli Ella se devolvió Como estaba Me dio Como tristeza Ni un cepillo de dientes Y se devolvió Como estaba Y ella me decía A las doce de la noche Es que no me lo creo No creo Es verdad No me lo creo Y cuando veía los pipí Me decía Es que es pipí De verdad Yo no me acordaba De hacer pipí Y es realmente Muy gratificante Una historia Muy conmovedora Y sobre todo Se necesita Mucha gente Esto no es un logro Incluso ni mío Personal Y aunque estamos Aquí en el hospital Metropolitano Un logro Digo yo que De todos Porque desde Quien procuró El órgano Quien avisó Del INCOR El coordinador Que seleccionó La paciente En Santo Domingo Es como Yo no puedo llegar Yo si ellos No hacen su trabajo Realmente es muy Muy gratificante El equipo Que se movió A Santo Domingo A traer el órgano Un grupo Complejo de aquí Una nefróloga La doctora Dos cirujanos El doctor Amos El doctor Bencos Moverse Intensivo Esperando a la paciente Es decir Todo un Engranaje De farmacia Preparando los medicamentos Enfermería Alistando Todo eso Es un engranaje Que Expresa la madurez De la institución En el programa Porque Eso no se puede hacer De un día para otro Lleva una madurez Estructural Que Ya gracias a Dios Ahí pasamos el examen Totalmente Y como va a continuar Esta historia Y que bueno que Usted termina De esa manera Para pasar con el doctor Sánchez Navarro Y hablar un poquito De esa preparación Del personal De esto que habla La doctora De como llegan A lograr hacer Por primera vez Este tipo de trasplantes En esta zona Requirió De un equipo Preparado Correcto Mire la visión Del hospital Siempre ha sido Poner a disposición De la población Hospital de cuarto nivel No de tercer nivel Hablando de cirugía De alta complejidad Y servicios médicos Super especializados Viendo las principales Demandas de la sociedad Evidentemente La enfermedad renal crónica Es una protagonista En las situaciones De salud Que se presentan Cotidianamente Con el liderazgo La doctora Iná Del doctor Jiménez Hoy en día Podemos decir Que el hospital Es el centro De trasplantes De toda zona norte Y eso nos llena De mucha satisfacción Porque ya tenemos Más de 12 años Trabajando pacientes renales Para trasplantes Que es algo Que no se habla mucho O sea El equipo Que usted tiene aquí Hoy posiblemente Sea de los equipos Más completo La revista de la revista Cuenta de que se va a lograr El proceso El proceso El proceso es un proceso Tedioso Largo De mucho trabajo De mucha preparación Como decía la doctora Se involucran muchos procesos Durante esta actividad El doctor Caraballo Tenía una responsabilidad Y nosotros como coordinadores De la región Teníamos otro papel Su función allá Fue vital Obviamente en ese proceso De concatenar A través de la red Que tenemos de coordinadores La movilización De los equipos quirúrgicos El tener todo a mano Para que ese proceso Se desarrollara Desde las pruebas Hasta los procesos De extracción Los tiempos de cuidado De esos riñones Para luego Obviamente poder ser Trasladados a nuestro centro Y finalmente implantados Son procesos muy separados Muy distintos Los que tenemos Con respecto Al tema Del donante vivo Relacional Que es aquel Que tú mencionabas En principio De un familiar Que quiere donarle Su órgano A otra persona Un ser querido Para nosotros Realmente El proceso Donación cadavérica Tiene una connotación Muy especial Primero Porque estás evitando Lastimar a una persona O exponerla De un proceso quirúrgico A ese donante Aunque sea un familiar Aunque lo haga Muy desprendido Con mucho amor Se somete A un procedimiento Quirúrgico Que uno no quisiera Que en algún momento Más adelante Pues ese riñón Que le queda Vaya a fallar En el caso De la donación cadavérica Ese amor Que caracteriza El dominicano De desprenderse En el momento Más doloroso De un órgano Para nosotros Poder obtener Esos tejidos Y órganos Y pasarlo A otras personas Pues debe ser Muy doloroso Muy difícil Y a pesar de esto Pues se logra Lo hacen Y todavía Creo que podemos Mejorar muchas cosas Porque hay que trabajar En algunos procesos Sobre todo De comunicación De información A la sociedad Que son extremadamente Importantes Porque mucha gente Todavía desconoce Cómo se lleva Esto a cabo Y hay muchos tabúes Por eso realmente Nosotros estamos Contigo aquí Tratando de llevar Unas informaciones Que puedan serle Útiles En sentido general A la población Y de hecho Más adelante Queremos hablar Muy puntual De esos miedos De esos tabúes Y cómo crear Conciencia De qué manera Puedo después Después de Que ya termino Mi vida Apoyar a otros A continuar La de ellos Y creo que es Una oportunidad Muy bonita El doctor Ben Cosme Estuvo ahí En el lugar De los hechos Como dicen En la prensa Su Su sentir Y las diferencias Entre Una manera y otra De ser este caso Rafael Ben Cosme Cirujano de trasplante Hospital Metropolitano Holmes Como dijo el doctor Con una trayectoria De aproximadamente 12, 13 años Hablando de Pacientes Donantes Con muerte Encefálica Es un caso Distinto A lo que tenemos Que Con el donante Vivo Relacionado Es un poquito Más estresante Tenemos una situación Donde no hemos Planificado Nada No es un paciente Que usted lo prepara Para el equipo Quirúrgico Ciertamente Es algo Más estresante Tenemos Menos de 24 horas Para nosotros Poder extraer Este órgano Viable Conservarlo De la manera Adecuada Y poder Llegar A beneficiar Ese Ese receptor Que ha sido Seleccionado Previamente Como aplicó La doctora Por esta entidad Que Es el INCOR Para nosotros Pues Como le digo Poco estresante Se nos notifica Inmediatamente Se nos notifica Tenemos una hora Puntual Donde tenemos Que hacer La extracción De este órgano Con todo el cuidado Y Preservarlo Inmediatamente Trasladarlo En nuestro caso Pues tuvimos que Trasladarnos A la capital A Santo Domingo Y luego Regresar Con este órgano Para inmediatamente Nosotros Realizar El proceso Quirúrgico Que conlleva También A una organización Que ya previamente Teníamos aquí O sea Tenemos un equipo Que en ese momento Pues estuvo Sincronizado Todo se dio Como lo esperaban La carrera Contra el tiempo Prácticamente 24 horas Todo el protocolo Eso es correcto La interacción De aquí De allá Ustedes Aquí El personal De aquí ¿Cómo se prepara El personal Del Holmes Para que ocurriera Esto Previamente Mire No solamente Es el simpan Ni el nefrólogo Como decimos Nosotros Hay un backstage Que no se conoce Y no se ve Que va desde El personal Administrativo Y el personal De asistencia Quirúrgica Es un lenguaje Quirúrgico Distinto Porque estamos Hablando Como dice el doctor Una vez Llega el órgano Es una Una batalla Contra el reloj Y usted tiene Exactamente una hora Para que no se pierda La viabilidad Del órgano Entonces Es tan importante La mano del cirujano Como la organización Del personal De enfermería Del quirófano Que evidentemente Se forma Para que sean Arsenaleros Asistentes quirúrgicos De pacientes Para trasplante De órgano No es el mismo Asistente Que puede estar En una extracción De órgano Al que tiene que estar En la implantación Del mismo Entonces evidentemente Todo esto Se ha ido Perfeccionando Y adiós